Ahí se filmó la Paz Se filmó la Paz, mira ¿Aquí? Ahí está la mano esa Paz de qué? Paz de la... Nunca ha habido paz Esas finanzas Hasta finanzas Y hasta los semáforos chiquitos aquí No pasa que aquí todos somos estándar Por eso sí Por eso no hay problema Porque todos nos acoplamos Ahorita voy a grabar a mi tío de sorpresa Para que siempre la familia esté unida y presente ¿Está la tita? ¿Está la tita contenta? Contenta, feliz aquí ¿Está la tita? Yo voy a grabar el chisme ¿Vos? 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 ¿Está joven todavía? ¿Está joven todavía? Ya con estos años ya no casamos nada De repente qué sé Siempre hay una vieja para nosotros Ahí está, ahí está No, pero sí estoy sorprendido Porque nos pasan los años Pero no sé, más para aquí Y así no va a haber Ya estoy viejito muchachos Lo que pasa es que Tío Beto necesita más Ración para los lentes también Usted tiene que disfrutar de estas bellezas Sí, es una belleza Sí, es una belleza Sí, es una belleza Hay que disfrutar tío Beto porque ¿Pero para saber cuáles son los de los rojos? No, un solito No, solo yo acompañando a mi mamá Y a Yanet y a Glenda Que Glenda tenía 36 años ¿Cuáles son los de los rojos? 36 años ¿Y dónde está la culpable de la patoja? La patoja la dejó chiquita a Glenda Pero es bien por acá también Tenía como 2 años o 3 añitos Tenía ¿Y vos es la hija de Glenda? Sí No, yo creo que está arriba Tiene 2 nenes ¿No la conoces todavía? No, no, he ido allá Ah Glenda, ¿no presentaba a tu hija? No has traído a tu hija Bien Pero ya no la dijiste Ella tiene 2 mamás Ella tiene 2 mamás Ella tiene 2 mamás Porque la familia fue como madre también Esta es la más grande Ah, sí, sí El Juan es hija de... Tenía esta de doña Abby Son 10 ¿Verdad que sí? No, yo no la conozco No, yo no la conozco No, yo no la conozco Él anda perdido ¿Arnulfo anda perdido? Ah, sí No, lo que pasa es que... No, mi hermano Él tiene parte de la MPT Y el sigue una... Sí, pero él ya no se dejó ver, ¿verdad? No Búscame ahí 100 pasiones 100 pasiones Yo pensé... Yo pensé que era Don Flavio Pasa adelante, hombre Pasa adelante Edras Te recuerdo ¿Pasa adelante? Ajá ¿Te acuerdas de Don Flavio? Ya se murió Don Flavio ¿Ya se murió? Ya Miren Chamalé está para el tigre ¿Eh? Chamalé Ya está para el tigre ¿Ya está para el tigre? Ya está para el tigre Ya está para el tigre Todo está bueno Miren tío Hace 6 años No sé... ¿Cuántos años? Lilia, disculpa ¿Cuántos años hace que murió Don Flavio? Don Flavio tendrá tal vez unos... Tres años Miren, hace 6 años que yo vine Don Flavio Lo encontré así en la calle Todos lo conocíamos Estábamos patojos nosotros Y Don Flavio pues se metía unas bolsas en el estómago Y lo vi yo Y le hice así porque Don Flavio no hablaba Hola Rember me dijo Yo me quedé ¿Cómo me conoció? Busca Rember ¿Cómo se llama? Carlos Estarán Permítame ¿Está Carlos? Ay, qué alegre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, bien Ay, bien Ahorita se vamos a llamar Yo te acabo de saludar Si ¿Bien? ¿Pedro? ¿Estamos fuera? No 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí Está chulo ¿Todo igual? No ¿Todo igual no? Sí ¿Todavía está chico? Como yo ¿Y tu hermano? Por eso El más pequeño está aquí El otro ¿A que van a ir a buscar? Es que ya está buscando a Carlos Es loco porque hace tantas tonterías Y la señora es pura mentira No, mira, cuatro años de estar en el compañero No ha hecho nada Ah, este es el ideal de todo lo que se fue Foto nada más Es lo mismo, va a ser lo mismo Ah, pero yo creo que Donald Como que tiene un poquito más de Latin music superstar Nikki Jam, do you know Nikki? She's hot Where is Nikki? ¿Ustedes que son? Ay, nosotros somos huecos Somos huecos Ay, usted también De valor pues Para hacer negocios allá afuera con Con el prostituto El prostituto de Putin Y con los demás Ajá, sí Ajá, sí Ajá Sí Ajá Así es la otra Pero es que Aquí no sé por qué Todos se pelean en los negocios Los que están ahí Porque tienen sus compañías grandes Y mienten Ajá Entonces te mienten Y nada Nosotros hacemos un show Ah, olvídate Somos peligrosos Somos peligrosos Estamos Vamos a editar ahí Lo mejor de aventuras Ya estamos cansados De los mentirosos políticos Así que todos Como dicen aquí Uno cada uno Sí Es strong Es strong Ya es abuelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esa es la derecha Claro Esa es la derecha Es que sí ¿Quieres ver y hoy? ¿Qué uso? Esa es la derecha Ah, esta es la derecha La dorita La dorita La dorita Esta es igual ¿No? Ni un hijo ¿Te vienes un hijo de hijito? No, no tengo pasados años Te apoyó entonces ¿Mirá mi mamá? ¿A la cine? ¿A la cine? La verdad que... Uno la hacemos las madres En el punto 5 de la durita con nosotros La hacemos las madres Jajaja ¿De veras una foto para todos los primos? Si, hay que hacer una de primos de stock ¿Aquí ven? Si, voy arriba o aquí Habla como locutor mesajero Eso ya es con ustedes, con ustedes Son ex, son ex, son ex Aquí desde Guatemala Saludándolos a todos Jajaja Ponemos una música así como dice Aquí les presento la canción favorita Vamos a presentar Doble No, no, eso ya pasó de nuevo Aquí ya no Es moderno Vamos a irnos con nuestro hospital 104,6 Ahí está Vamos a ponerles algo de ambiente Algo de cumbia Algo moderno Que la gente goce Que disfrute Lo que sienta Lo que es vivir Ahí está Ahí está mi tío Jajaja Cabrón Ahora vamos como locutor La gente Cómo la gente No Pa' decir Y ahora que les disto aquí ya no? No, va a decir TGN No, va a decir TGN ¿Cómo se llama? No ¿Cómo se llama? La Campes No, como era la Que no No, es la La más antigua, ok? Había Estéreo Estéreo Azul ¿Cómo se llamaba una que mencionaba? Que ponían rancheras No, pero había otra Eso, ajá Había otra, también la WS No, la de Bracia me está Ni la FM95 No, ni tampoco La tropicalidad, la radio fiesta Eh Pero hay como una tienda Porque todo Es un globo Es un globo extrema No se encuentran los mismos No se encuentran los mismos Pero en la escuela Están todas La cañonera ¿Cómo se llama? Hay como cinco Bueno Y la disco ¿Cómo dijo aquel? Ahí está esa botella Ahí está ¿Y la disco? Pero no ¿Y por qué no es para la familia? Hay que trabajar Aquí Ay Vean que Alex es un poco estéreo Ah Aquí Como cuando uno está probando su nueva cocina Aquí Aquí Uno, dos, dos Ah Es DJ Ah Sí Muchos años Uh Ya tengo que Hace 20 años Sí Sí Exacto ¿Y antes ya trabaja? Me gusta No, el queso ya trae la sal De la pata Ay, yo no sé Voy a bailar ahorita el chico Ah Para marimbo Vamos a este Algo se sabe ahí Algo se sabe ahí ¿Qué será? ¿Qué te mete? A ver A ver A ver Yo soy asesor Yo soy asesor No, yo trabajo en una empresa de repuestos No, yo trabajo en una empresa de repuestos Un grupo de repuestos para transporte pesado Transporte pesado ¿Qué habla? Para el doble eje Un triple vagón Ahí viene el traineros Ah El traineros El traineros El traineros El traineros No, pero si somos Dale, hijo ¿Eh? Dale ¿Para manejarlo? Dale, mi hijo El traineros 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 Me la va a llevar todas Dijo ¿Aquí está? ¿Aquí está? No, pero es que se vaya de comillas No, ahí va No, ahí va No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias 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 Y también Glenda ¿Te la pasaste feliz con los fríos? No 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 Calidad Que leal No 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 ¿Vos sacaste las iguanaba? A pasear. En Tokio. ¿Vos tenés tiktok también? Sí, casi no puedo ver nada. Vamos cuando estábamos bien mames. Vamos en el gimnasio. ¿Santa qué? Santa Rosa. Pero cuando estábamos bien ricos y sabrosos. Ahora ya no. Si. Pero que bonito. Siempre nos comunicamos. Ah, si. Demasiado. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Y eso fue un gusto. Hoy sí. Si me muero mañana. Voy feliz. Voy feliz. Lo estoy quemando. 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 Ahí estamos. Lo estoy quemando. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me alegro verte otra vez. Porque estabas pequeño cuando dejé de verte. Lo primero. Tío. Ajá. Aquí estamos documentando esta reunión del último tío. Y mi mamá son los últimos. Y ahí vamos nosotros. Y ahí vamos nosotros ya también. Ustedes se van quedando. Tienen que seguir. Ajá. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Es bonito. Me documentan todo esto. Porque. Los niños. Mis nietos. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. No sabemos. Pero. Es bonito. Exacto. Eso me ha visto de verte. Tu novio. Tu nena. Tu nena. No. ¿Von viste? De la videita. No. No. Es de. De. El vinado. Ah. Ay. Es linda. Y es la carita de acá. Está. Para donde va a partir. Ah. La cara de tu papi. Está bien. La carne. y este barco también tiene alego verte porque no me alegra que hasta aquí se puede así es como así estamos despacio hay que seguir adelante no hay favor cuídate mucho porque queremos ver a los chiquitillos crecer voy a seguir hola mami es tu papi mira tu papi que esta comiendo mi mamá un panito eso y habla pero se ve que es bien inteligente estas bien bonita mamá hecho esta bien bonita y los tuyos ellas son tus solo la nena hola mamá las dos colochas las dos están bonitas tienen su pelito colochito y el futuro todas con el teléfono si hay una clase de ropa que se vuelve hay si gusto de verte y para siempre si no se deja no se deja pero antes que era bien alto y ahora que esta pasando ya esta a los años todavía esta alto tío uno va para abajo también que se va bien y ahora que se va bien estamos platicando hola que te va bien saludos de la familia Simón saludos saludos a las primas que están por allá hola eso sic sí bien yo tu ¡Suscríbete! 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 Si no es sobre conectar a la aplicación de control de la aplicación de Alaska, o de los monitores dentro del terminal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!